hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bueno meses después les vuelvo a traer bueno el seguimiento digamos este de los vídeos aprende conmigo porque meses después porque bueno este o estos vídeos son unos de los que lamentablemente se quedaron no les no los pude recuperar ni de mi memoria de la cámara ni de la memoria externa que también se descompuso así que pues hay varios vídeos que tengo que volver a este a grabar y porque no los subí digamos o sea no los saque para grabarlos y subirlos cuando los edite en ese momento pero bueno no pasa nada por algo pasan las cosas y pues nada de esta serie de vídeos el último vídeo creo que fue a maquillaje para los ojos grises y azules y el vídeo anterior fue sobre los colores de sombras que les quedan y resaltan los ojos grises y azules así que bueno si ustedes tienen este color de ojos que es mi color de ojos mis ojos son grises vayan a ver esos vídeos y bueno el día de hoy les vuelvo a hablar sobre el tema de las sombras a que les quedan o resaltan cierto color de ojos el día de hoy quiero hablar sobre los ojos verdes así que pues el siguiente vídeo va a ser una maquillaje el maquillaje que llevo el día de hoy pero como siempre me pongo los lentes para que no lo vean tan a detalle y esperen el vídeo tutorial no de cómo hacerse el maquillaje así que si les gustaría ver si quieren escuchar a qué colores de sombras les quedan a los ojos verdes y qué colores de sombras resaltan este color de ojos obvio quédense aquí conmigo bueno entonces este aquí tengo anotado lo que quiero decirles y creo que en el primer vídeo de esta serie sobre las sombras les dije claramente el maquillaje bueno en el maquillaje se trata de jugar experimentar encontrar qué es lo que nos gusta y todo pero obvio siempre la combinación más perfecta es cuando cosas que nos gustan también nos quedan verdad o que se nos ven bien pero obvio no lo que les digo en estos vídeos no son reglas que esté las que no pueden romper o cosas así digamos simplemente es como para guiarlos guiarlas no en el camino de maquillaje entonces éste dos a como categorías las sombras que nos quedan y las sombras que resaltan nuestro color de ojos bueno no muchas veces digamos algunas sombras o algunos colores o pueden coincidir porque hay normalmente siempre hay más colores que nos quedan que los que resaltan el color de nuestros ojos y bueno en este caso hablamos sobre los ojos verdes los colores que les quedan a los ojos verdes es morado con su tono rojo o rojizo porque morado puede ser azulado o morado rojizo entonces el tono morado que tiende más digamos hacia el rojizo con su tono rojizo morado cálido es decir les quedan muy bien a los ojos verdes también verde oscuro perdón tono lila tono vino o borgonia como sea que lo llamen naranja y durazno obvio naranja y durazno son de la misma gama de colores no más que durazno es un tono más suave digamos así no dependiendo de sus gustos digamos que tengan ustedes y este y en cuanto a los colores que resaltan sus bellos ojos verdes son de nuevo bueno aquí coinciden un par de tonos es tono lila resalta el color verde de los ojos también color vino borgonia y color rosa también no más con el rosa tengan cuidado no abusen tal vez más que nada en los días cuando tenga los ojos cansados o rojos el tono rosa no importa el color de sus ojos este tiende a hacer que nuestra vista digamos nuestra mirada se vea o tono rojo también hace que nuestros ojos nuestra mirada se vea más cansada digamos o que nos parezcamos enfermos así que los días cuando estén enfermas enfermos no usen el color rosa o ocupe no sea un color más suave una tonalidad más suave y bueno en el caso de que no sean amantes de los colores digamos muy coloridos digamos así no como verde o naranja o color vino siempre pueden optar por algo más seguro como lo llamo yo por los colores universales que lo son negro gris café o marrón como sea que lo llamen que son colores neutros que son colores muy aptos para día a día para usarlos para maquillajes a día a día o para las personas que no son digamos tan atrevidas como para usar lila o verde digamos en sus maquillajes o color naranja como les acabo de mencionar y pues nada hasta aquí este video como siempre trato de que estos videos no sean muy largos pero si sean informativos espero que los y las haya sacado de sus dudas que les hayan contestado sus preguntas no sé cuántos y cuántos de ustedes tienen los ojos verdes sería muy interesante saber quiénes de ustedes los tienen verdes déjenmelo saber en los comentarios quédense al pendiente del video que el siguiente video que va a ser un ejemplo de maquillaje que se pueden hacer los que tienen los ojos verdes o bueno cualquier persona obvio pero digamos se lo voy a dedicar a los ojos verdes o las personas de ojos verdes y haré lo posible por grabarles videos o sea estos dos videos a las personas que tienen los ojos cafés o los ojos muy oscuros cafés marrones o negros como lo llamo me han dicho que no existen los ojos negros pero me refiero a los ojos muy muy oscuros que parecen negros entonces haré lo posible por grabarles estos dos siguientes videos bueno los que quedan pendientes de esta serie y pues nada espero que les haya gustado este video compártanlo en sus redes sociales cometen les mando besos y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video bye bye